¡¿Qué le sientes? ¡El pueblo está presente! 15 dólares la hora. Trabajadores en todo el país insisten en aumentar el salario mínimo federal mientras esa posibilidad se desvanece en el Congreso. Aunque los demócratas aseguran seguirán empujando. Estamos trabajando en unos proyectos en el Senado para si no podemos. De este modo hay otros caminos, otros caminos, otras alternativas para levantar el mínimo. El presidente Biden celebró que el paquete de estímulo que incluye los cheques de 1.400 dólares haya avanzado en el Congreso, pero pidió al Senado actuar rápido para hacerlo realidad. No hay tiempo que perder, surgió el mandatario en un mensaje donde no hizo referencia al incremento salarial. Tema que es solo uno de los obstáculos que enfrenta el paquete aprobado durante la madrugada en la Cámara de Representantes. Cuando llegue al Senado también pondrá a prueba la unidad de los demócratas, pues en la Cámara Baja hubo rupturas. Dos congresistas votaron en contra considerando que la propuesta incluye gastos innecesarios o sin relación con el COVID. Argumentos similares a los que sostienen los republicanos en el Senado, cuya férrea oposición será otra dificultad en el camino. Quieren forzar el rescate sin un acuerdo bipartidista, han señalado, pero el tiempo se agota y es que el presidente no da su brazo a torcer e insiste en firmar el plan de rescate antes del 14 de marzo, cuando venzan los beneficios de desempleo para millones de estadounidenses. En Washington, Javier Vega.